Hola bonitas, espero que estén muy muy bien, yo soy Katy como ustedes me conocen y hoy vengo a pedirles una disculpa porque no va a haber video no va a haber video porque no he podido editar, la verdad es que tengo varios meses que me duele mucho un brazo, este brazo y pues aún no he sacado la cita médica, no he podido saber que es lo que tengo pero me duele mucho y hasta hacer esto me duele entonces no he podido editar, tengo el video listo y espero poder ponérselo cualquier día de esta semana que me sienta mejor, tal vez mañana pasado mañana que espero sentirme mejor, pero la verdad es que hoy no pude empecé a editar y me duele mucho, mucho es que me duele desde acá se concentra el dolor del codo hacia abajo, entonces pues también lo tengo muy pesado y lo siento, este video se va a ir sin editar solamente para pedirles disculpas, estoy bien, simplemente no sé que es lo que tengo, tengo que ir al médico, al neurólogo a ver que me dice pero bueno, y bueno pues hay momentos que las cosas se nos salen de las manos y esta es una de esas ocasiones, se me salió de las manos literalmente no puedo editar, entonces pues espero mañana poder editar un poquito o pasado mañana y ponerle su video el video del canal de muñecas si ya está listo ese sale mañana porque ya estaba listo desde antes así que bueno, les doy muchísimas gracias por entenderme, por, sí, por entenderme prácticamente que de verdad no puedo, me duele bastante y ustedes saben que cuando uno edita pues está moviendo estos dedos y eso es lo que más me duele esperemos que mañana o pasado mañana me sienta mejor y les edite el video el video está listo, como les venía diciendo el video del canal de muñecas está listo porque estaba listo desde antes alcancé a editar antes de que me doliera porque la verdad es que el brazo me dure de hace tres días para acá, me dole más que antes y bueno ya fui a que me hicieran un masaje ya fui a una terapia en frío que eso les voy a mostrar después cómo fue pero igual me dejó de doler por dos días y me dolió otra vez así que el siguiente paso sería visitar a un neurólogo a que me mire a ver qué es lo que pasa porque también tengo como una bolita pequeñita en el codo no sé si fue algún golpe que me di y nada yo espero que me entiendan y nos vemos en estos días prontamente yo les mando muchos besitos y bendiciones chaito